¿Has empezado ya? ¿Has empezado? Sí Viaje a la tierra Con los muñecos estos que bailan Y yo, yo estoy grabando a los muñecos estos de mis países ¿Te puede tocar el agua? Mira, dile a los muñecos este feo Uy, y estos, mira, y estos que cerros Mira, esta, la china Mira, la manta mongora esta Uy, que lo veo, tío Estos me gustan a mí Los de la barca Y también los veo Oja, vaya, no, soy que cucos Mira, los gastos ya hablan, Andrea ¿Qué? 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 Mira, los mexicanos, Alex, pues mira, y estos que se mueven ¿Ya que son? Son, 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 son Hola Mira, el boleto Mira, el boleto Mira, el boleto Mira, estoy haciendo algo voltar Tienes pescar Están llevando quesos y leche Este renano es guapa Este renano es guapa ¡Ay, los sucitos! ¡Ay, los sucos! mira pingüinos mira el pez este mira la niña esta que se va mareando mira esta jugando todos se marean mira es la cerveza es un peli a tu asco yo si es mas como mira donde es es como este es un peli es un peli en el asco espere en el asco tiene sus brazos a a a a a A ver, aquí se le han fundido las luces. ¡Mira esta! ¡Mira la ríe! ¡Mira la sin batería! ¡Mira el tardío! ¡Mira el tardío! ¡Mira el tardío! ¡Mira el tardío! ¡Mira la salud! ¡Mira mongoles! ¡No, yo soy español! ¡Qué mongolona! ¡Mirto! ¡Venga la ríe! ¡Es España! España, el mejor país, mira la policía, la policía, el quijote, mira el Ferrari, y se acabó, se acabó, se acabó el día.